Tiene que apagar el micrófono Que rollo, que rollo Que dice la plebada En la tarde la andaba dando Al Alan Wake Nomás que tuve que salir Así Imprevisto Y pues detuve el stream, mi idea es Grabar o streamear Las dos cosas Episodio por episodio Y pues tuve que irme Y lo dejé a la mitad y pues ahorita lo reinicié A ver que pedo A ver si funcionó o no Y pues ya Traigo palitas húmedas Traigo Unos doritos Un vasito de ¿Cómo se dice? Maicena Como atole Y ya pues estoy listo Para la paja Odigo palestrín Y pues ya Va a empezar desde aquí Pero ni modo Eso ya lo vieron Eso ya salió en el otro En el primero Pero lo voy a dejar ahí Mi moacha Un doritos Ni demonios Alice Ahora Ha desaparecido Alice Alice Desperté tras el volante De un coche accidentado Ha desaparecido una semana entera De mi memoria Fui atacado por hombres de sombra Que surgieron de una pesadilla La alguacil me llevó al lago En el que Alice y yo Nos habíamos alojado Pero la cabaña había desaparecido Cielo Ya llegué Por aquí Por aquí cielo ¿Cómo te fue? El clima más feo que he visto Deberías prepararte un café Entrarás en calor Que delicia Los doritos Nacho viejo Y voy a hacerme un cafecito Mira Enciende la cafetera Dice Esto ya Lo he hecho en la tarde Pero pues ya Ni modo Lo voy a volver a hacer El café está listo Si Gracias Me hará falta Si lo quiero terminar Para mañana Me quemé Ahorita bueno Está muy caliente todavía Hola Mami ¿En serio? No creí que fueras a acabar tan pronto En ocasiones Creo que yo también Hago algunos milagros Cielo Milagros Milagros Inesperados La milla verde Son muy buenas Sí, claro Hasta que Barry Les ponga una mano encima Pero te advierto Que lo ha hecho de mi Barri En este universo Es Chori O Chori En este universo Es Barri O algo así Barri También Ay, güey Vamos, vamos Ahora tengo que ir aquí Verá Spoiler Estoy aquí Y estoy en ello Cielo Es un apagón Tengo la linterna ¿Estás bien? ¿Por qué? Perdóname Es que Me asusté mucho Todo está bien Tenemos velas aquí Sé que es estúpido Pero es Especialmente cuando no estoy preparada No sé Me lastima Te amo Cuéntame una historia, escritor Ok Cuando yo era pequeño Tenía muchas pesadas La oscuridad me daba miedo Cuando ya no pude más Mi madre me regaló Un viejo apagador Les decía el señor Click El señor Click ¿Eh? Sí Si me daba miedo en la oscuridad Podía apretar el botón Y click La mágica luz Hacía huir a los monstruos Ay, claro Aquí está También te podría ayudar Sí Bonita historia, escritor La acabas de inventarme No, no En serio Te amo Amo a mi mentiroso Gracias por esto ¿Cómo se encuentra, señor Wake? ¿Siente náuseas, desorientación O algún otro síntoma? Señor Wake ¿Cómo se encuentra? Estoy bien Mi dolor se fue Mentí sobre el dolor de cabeza Y la pérdida de memoria Me habría mandado al hospital Hacerme pruebas No podía irme sin Alice Muy bien No creo que haya sufrido Una contusión Pero obviamente Ha sufrido un shock Tiene que estar unos días En reposo Te lo agradezco Bueno, señor Wake Hemos terminado Si el dolor empeora O experimenta otros síntomas Venga a verme Por mi parte Eso es todo Sara La Alguacil Breaker Lo espera Es muy buena Es su trabajo Estoy seguro De que encontrará Muy pronto A su esposa Don Nelson No entiendo Un carajo Se supone que al principio Venimos aquí Y llegamos a una cabaña Con nuestra Alice Preciosa Y resulta que la cabaña No está Pero No entiendo Que es real Y que es ficción Porque imagino que este Tiene algún pedo Si lo veo Salud de su paradero Llame al 55.200193.5FM ¿Ese que es un perrito? Ah, es un gatito ¿Por qué el del gatito No deja leerlo, güey? Pase, señor Su teléfono está en la mesa No tenía batería Ya lo cargué Ah, pensé que iba a salir Una cinemática Tenía que agarrar el teléfono Así es cierto Así es cierto Su teléfono está Pues déjame Si no quiero agarrarlo ¿Qué? ¡Fucking shit! ¿Han empezado a buscar A mi esposa? Mis hombres están en ello Ahora, dígame ¿Qué ocurrió? No recuerdo No le voy a mentir Discutimos Y yo salí de la cabaña ¿La cabaña de Coldroom Bay? ¿Cómo acabó en la gasolinería de Stucky? Quería contarle lo que había ocurrido la noche anterior Pero no pude Me encerraría Disculpe Tengo que contestar Hola Alan Ayúdame, por favor Alice Deje de hablar con las autoridades Hará lo que le diga Si quiere volver a ver a su esposa ¿Quién eres? Vaya al estacionamiento trasero Hay un agujero en la reja a la izquierda Le dejé un regalo en la chatarra Para saber que hablamos el mismo idioma Cuando se libre de la policía Reúnase conmigo en el Parque Nacional de Elderwood Hay un lugar llamado Lover's Peak A medianoche Y no haga estupideces, amigo Lo vigilaremos ¿Quién eres y qué hiciste con mi esposa? Mike Wazowski Vámonos, vámonos, vámonos Señor Wake, ¿puedo ayudarlo en algo? No, 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 vámonos Necesito un poco de aire L'alguacil dijo que puedo ir atrás No podía irme a ningún sitio Tenía que seguir el juego de quien llamaba La vida de Alice estaba en juego ¿Y el copio? Sí, aquí Mulligan Estoy con Thornton en la gasolinería de Saki No hay rastro de él Cambio Espera, espera, espera Sí, aquí Thornton Escucha Thornton? Localizamos el carro alegórico Está aquí Son buenas noticias, ¿no? Stucky se supone que iba a llevarlo al ensayo de hoy Cambio Un momento Aquí Mulligan Parece que alguien ha destruido el garage Cambio Ok, recibido, chicos Sigan buscando a Stucky Cambio y fuera Disculpe Tenía que toser Cambio y fuera Te le borras ¡Cállese viejo miau! ¡Yo no lo soporto! ¿A quién? ¿Se está solo? Me dolían los ojos con la primera luz del día Perdón Lo ofrendí Lo ofrendí El hombre del teléfono dijo que atravesara la cerca de la izquierda Por favor Gracias, gracias, mi amigo Eres ley Eres un buen tipo No dejes que nadie te diga lo contrario ¿Sabías que no debería de estar aquí? Los de la policía serán... ¡Equivocados! El hombre me dijo que buscara un agujero una cerca de la parte trasera de la policía ¡Pues yo estaba escuchando al vato! ¡Pues yo pensé que estaba diciendo algo interesante! ¡Ira! Esto la agarré la vez pasada Ese café tampoco y la radio Bueno, es que hay un montón de cosas, loco Bien amigos, tras otra larga noche ha llegado el momento de plegar pelas Sabe Dios que necesito mi sueño reparador Ah, una cosa más antes de irme El departamento del algo así la ha tenido una noche ajetreada Se han roto varias ventanas Y se ha dado parte de disparos en la avenida Los oficiales Mulligan y Thornton Han atendido a dos jóvenes intoxicados Que celebraban haber terminado el carro alegórico para la fiesta del venado Amigos, ocurre todos los años Sé que estamos ansiosos porque llegue el gran día Estoy ansioso, de veras De llegar pronto a su casa ¡Ah, niña nuclear! La licencia de conducción de Alice estaba en el asiento del conductor Esto era en serio No hay coffee Atrás ¿Barry? ¡Al! ¡Al! ¡Gracias a Dios! ¿Dónde carajos estaban? Llevo una semana intentando hablar contigo y con Alice Estaba muy preocupado, ayer tomé un avión Estoy aquí en Bright Falls ¿Barry? Escúchame Estoy aquí en Bright Falls Estoy en la oficina del algo así ¡Ven a buscarme! Ahora no puedo hablar ¡Ay! ¿Qué mierda está pasando? Tenía que conseguir que me dejaran ir Necesitaba volver a Elderwood para reunirme con los secuestradores de Alice El truco Ah, la radio es la que sonaba Yo pensé que era la causa enseguida ¿Va a eso que era la luz del viejo para dormirse? Un escritor es una luz que revela el mundo de su historia desde la oscuridad Lo crea desde la nada ¿Entonces esto no es real? No puedo pensar en ello o la perderé El miedo aguarda los límites de la percepción He de seguir Aquí todo es posible Escribiré la historia La salvaré Estoy loco Maravilloso, Sarah ¿Estoy loco? Julio ¿Se encuentra mejor, señor Wake? Quiero irme ¿Ya me puedo ir? Bueno, pero aún tengo que hablar ¿Me está arrestando? No, por supuesto que no Pero necesito saber dónde va a estar y así estará en contacto con usted Yo no iría al motel Al Majestic se le conoce por sus cucarachas Las cabañas de Elderwood son muy lindas Eso se oye perfecto Soy el doctor Emil Hartman Quisiera invitarlo a quedarse en mi clínica de Coltrone Lake ¿Le dijo algo a mi esposa? He tenido el placer de discutir su situación con ella en distintas y variadas ocasiones ¿Qué acaso se pusieron de acuerdo? Yo la invité aquí Mi clínica es muy buena ¡Ey! Tranquilo ¡Ey! Que nadie se mueva Esas manos fuera de mi cliente ¿Quién es usted? Soy Barry Wheeler Su agente Si se le ofrece algo con el señor Wake Lo tratará conmigo Ignorantes Van a saber lo que es bueno cuando les traiga a mis abogados No importa, Sara Estoy bien No voy a presentar cargos Señor Wake Mi oferta continúa Sácame de aquí Eso no estuvo nada bien, Al No vas a repetir el asunto ese de los paparazzi Creí que te iban a encerrar de nuevo Tenía que hablar con alguien así que se lo conté todo a Barry Pensó que estaba loco Pero en cuanto oyó hablar del manuscrito me gané su atención Que hubiera escrito algo aunque no recordar haberlo hecho le bastaba Podía oler el dinero Y creía que habían secuestrado a Alice Eso sí, el resto ya era historia Y tenía una cita a medianoche con el secuestrador en un lugar llamado Loves Peak En un punto de Elderwood El plan era alquilar una cabaña No me gusta, Al No me gusta ni un poco En serio La verdad es lo opuesto a lo bueno Señor Wake Barry, al fin me encontraste Hola, Rose Oh, wow La verdad pensaba en usted Grandioso Venía a traerle un café a Rusty Está en el balcón Haciéndole una curación a Max Pobrecillo Me tengo que ir Me alegró volver a verlo, señor Wake Adiós ¿Quién es Max? ¿Qué idiota? Oh, señor No me gusta a nadie No es culpa suya Es una chica muy agradable Y lo que es más importante ¿A poco se le dijo la morra, güey? Pobre Germayoni, güey Minchi vato mamón Mamonísimos este güey Nomás porque es escrito ya Espera aquí ¿Se crees que funcionó? ¿Qué onda, amigo? Hola, Rusty, ¿no? ¿Alquila, cabañes? Oh, señor Wake Le daría la mano Pero las tengo ocupadas Soy veterinario De hecho Discúlpeme por esto ¿Le importaría tomar el formulario De registro de la mesa? Está detrás de Charlie el Dientón Ok, seguro ¿Qué pasó? Charlie el Dientón ¿Es serio, Al? ¿Oíste lo que decías en el coche? Solo escucha Ella es loco Y un castrozo y chori, güey ¿Le disparaste a un tipo Y su cuerpo desapareció? ¿Cuál es el Dientón, güey? Ah Es este Bueno Pero dice detrás ¿Cuánto hace que no duerme? ¿Estás drogando? ¿Has estado bebiendo? ¡No! Escucha, Barry Perdí una semana Alguien se llevó a Alice Y la verdad es que ¿Cómo te oyes cuando dices esas cosas? No me malinterpretes Es una buena historia Podría ser un... Espera aquí Creo que este es el formulario que quería Tenga su papel, don Aquí tiene las llaves Todo listo, señor Wake Me alegro de que se quede aquí Gracias ¿Y cómo puedo llegar al Overspeak? ¡Claro! Está al final del sendero Solamente siga los caminos Y llegará No se perderá Está muy bonito ahí Te lastimó su patita No puedo hacer su Si tiene problemas para encontrarlo No necesito A la antena de radio Estás estando abajo Oh Tenemos que llegar a la antena de radio, güey En serio, Al No puedes reunirte con el secuestrador Esas cosas siempre acaban en desastre Cállese, viejo Cállese, cállese Yo me voy Y lo silencio Al, hablas como un loco Al Al Hay que hablar con algo así Y lo llamar al FBI ¡Demonios, Barry! ¡La asesinarán! No es un maldito debate ¡Ach! Debo ir al Overspeak Dijo que fuera solo Ok, ok Lo entiendo Pero eres mi mejor amigo Y me preocupa que estés volviéndote loco Dime para qué soy bueno Y lo haré Quédate aquí Y si no he vuelto por la mañana Llama a la caballería ¡Ach! Ten cuidado con los lugareños, Al Estos ignorantes son peligrosos Odian a los turistas Que ole, ¿pa' qué soy bueno? Era como madre a pesadilla Pero sin banjos ¿Pa' qué soy bueno, que fe? Salud Salud, viejo Ay, tiene que ser de noche Viejo ¿Cómo puede ser en la mañanita? Después de un desayunito Acá Un huevito Un tocinito No, tiene que ser de noche De noche Mira, qué pila Eh, nomás puedo tener nueve pila ¿Qué? Tienes que ser de noche No, para la luz Voy a prender la luz Voy a prender la luz Voy a párralo Voy a prender la luz Párralo 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 ¿Dónde tenía que ir? Ah, no, para atrás Adiós Putito Corre, corre, corre Muchas gracias Muchas gracias, viejo ¿Yo? ¿Quién vino ese güey para acá? A ver ¿Puedo usar la droga? Barry tenía las llaves del coche que había alquilado El centro de visitantes no estaba lejos No podría usarlo en el bosque ¿Para eso me haces agarrar la camioneta, loco? ¿Entonces ese bato me ha visto? ¿Para estar ahí en la caballa y estornudando o qué? ¿En vez de acompañarme, loco? Debí haber acudido a la policía No era lo más inteligente que había hecho en mi vida Pero seguí enfadado con Barry por intentar disuadirme Me habían llamado a la oficina del algo así Me habían llamado, loco La policía no los amedrentaba Y tenían a Alice Listo ¿Qué fue eso, viejo? En la tarde tampoco lo vi, güey Y también me cagué otra vez Mira, no, bebé Uy, qué miedo, viejo ¿Quién se viene a quedar aquí, loco? De aquí sale el Jason O el Michael O el Freddy O cualquiera de esos güeyes El Pennywise ¡Nada! Uy, qué miedo Ah, que hay una luz ¡Ey, ey, ey, ey! Se escucharon pasos, güey No mames ¡Qué miedo! Uy, qué funk Bienvenidos de nuevo al programa, amigos Bienvenidos a Alimalaya Esa voz es de malo, güey Y esa risa también, güey Yo tenía una escopeta arriba, güey Y tenía una bengala ahí, güey Ahí ¿Y dónde está? Con permiso Nada de carrera Sacos para los viejos, ¿eh? Eso es paz Eso vive en el desfile Entonces, güey Ah, no, voy para qué lado Ha habido pescador Pescador, ha habido ¡En una revolver, eh! ¡En una revolver, desgraciado! ¡Fua! Ay, qué bonito, qué bonito Qué bonito de día Porque anoche es pura madre No, loco ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dime si eres real, Fred ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, loco! ¡Ay, ay, ay! Tengo miedo, bro ¡Fuera! 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 ¿La luz? ¡Fuera! 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 ¡La luz de specifications! ¡S-Creo! ¡Lle fizere weê! Capitanastro Especialmente en Night Springs. Que perro este lula que este juego en propósito, chicos. Esta noche presentamos... El Hombre en el Espejo. Está adentro, agente. Es de los raros. Así que confiesa haber asesinado a ese hombre. ¿Por qué? ¿Se lo había ganado? Sí, pero ¿por qué iba a hacer algo así? Usted es un tipo amable. Normal. Lleva a su igual... Ay, 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 ay. Qué miedo, loco. Hombre, wey, si yo me asustaba con el pinche Batman en el asilo, wey. Cuando salió el espantapájaros. Ahora con este por eso no lo jugué en su momento, loco, porque... Soy culo, soy culo, soy culo Ahí dice FONE PONE P-H-O-N-E ¿Quién anda ahí? Oh, brujo, espérate, espérate Vamos a marcar Hola Mamá Se puede usar el PONE Viejo Y luego el sonido, no hombre, sácate Si yo hubiera jugado esto de morrido, no duermo Duermo, pura madre Yo lo admiro como por 5 años Me cagé Un arma, loco Punto de control Dice, ¿quién será el enemigo ahora? ¿El Barry? ¿Se volverá malvado? ¿No puedo agarrar este carrito y irme? ¡Eh, eh, eh! ¡Está vibrando esta cosa! ¡Por favor, ayúdeme! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡El carrito está sumado! Otro que me salga aquí, ¿no? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay, ay, ay, eh! Espérate, espérate, güey, déjame Busco aquí, a ver si hay cosas ¿Dónde está el man? ¡Ayúdeme, oye! ¡Alguien! ¡Ayúdeme, man! ¡Ay, loco! ¿Cómo que estás ahí metido, loco? ¡Hola! Se lo chacalearon, güey Señor Wake ¡Oh, Dios! Ya pasó Justo como estaba en esa página Te encontré Y sabía Era cierto Tan oscuro Y volverá por mí Busqué Las linternas En la oficina La llave Pero no entiendo Si de ahí venimos ¿Cómo llegamos aquí otra vez? Y mirá, ese dirijo iluminado ¡Calma! Palmas, güey Dijo la oficina La oficina está aquí Viejo que medio ¡Fua! Ah, no, no sé aquí No sé aquí Es la cocina ¿Cómo hace la oficina? Esta güey es aquí Hay una estufa, güey Estoy nervioso, güey Estoy nervioso Vamos explorando Estamos explorando No estamos haciendo tiempo Estamos explorando La única forma de asegurarme De que Rossi estuviera a salvo Era conectar la electricidad Y encender las luces ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos? ¿Hay alguien? Voy a quitar la otra parte del manuscrito Cerrado Quita de esto Qué mello Ya se lo caro el payaso El suelo estaba cubierto de manchas grasosas que parecían oscuridad líquida Los cazadores necesitan licencia de caza Crusty, ¿dónde está el Crusty? Qué juzga la piel Oye, oye, oye Y se lo quitó La pesca Solo está perdida Los visitantes Obrando la licencia para pescar Las instrucciones del patamón Ah, no manches, loco ¿Qué fue? Viejo, se me perdió Viejo, viejo Vinci pantana Eso incluye Que pueda encontrar en el video O incluso la paña Disparale, güey Hombre, loco Miren, vergüenza Ay Cagaron Perros Ahí el Crusty No tengo miedo No tengo miedo Mira aquí a la luz ¿Qué? ¿Qué carajo será eso? Ahí en la ventana Acabo Acabo de ver algo Ya olvídalo, Barbie Estoy volviéndome loco Oh, Dios Oh, Dios Tú estás loco Quisiera que estuvieras Pero no estás loco Ay, ten cuidado Quédate en la cabaña Y no le abras la puerta a nadie ¿Está bien? A pesar de que es de 360 Se ve muy bien, eh Se ve espectacular el juego este Se ve Tenebroso Un día que yo voy a andar por ahí Todo eso, loco La luz No, pero es ahí A ver A ver A ver Pilas Munición de revolver Oh, Dios Eran 12 Muy buenas balas Ay, 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 ay No puedo apuntar Dicen que Sin que se gase la linterna No hay nada para acá No hay nada para acá No No Ranchis Un pájaro No hay nada para acá Para acá hay algo Mira Dice Encerimos ching No hay nada para acá No hay nada para acá Permiso Voy a entrar Se cerró la puerta Loco Está bien oscuro aquí Güey Ojo ahí ¿Dónde me sale una pinche doña japonesa aquí? Hombre Voy a llorar Sí, sí Aquí van a salir Varios van a salir Uno ¿Cómo es que no, viejo? ¿Por qué caemos, Bruce? Leer Cueva de licor Dice Esta cueva se emplea para el frecuente y lucrativo contrabando de alcohol Durante la ley seca 1919 a 1933 En ella se guardaba provisionalmente el licor traído de Canadá Aunque en ocasiones también se destilaba right here, right now Símbolo de una torcha Pues parece que no salió nadie Uh, viejo Ah, la escopeta Espera ¿Y eso cómo se abre? Ábrete Nomás tengo dos balas, loco Dos tiros La escopeta ¡Cuye, cuye! Se casa bien rápido este, güey Uy, no hay nada No tiene condiciones, viejo Ah, pensé que no se podía abrir Me cagué Perdón, gente Soy muy asustadizo Y se fundió el foco Uy, uy, uy Uy, 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 uy ¡July! ¡July! No lo averiguaremos Tomar pilas Porque no sé cómo se dice pilas en inglés Cucho pisada, loco, cucho pisada Si van a salir estos güeyes, que salgan de una vez ¿Para qué se esconden? ¿Pero qué se esconde? ¿Pero qué se esconde? ¿Pero qué se esconde? ¡Cúrrele! ¡Mierde, güey! ¡Cúrrele! ¡Cúrrele, loco! ¡Cúrrele! 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 Tengo a Dios de mi lado Me voy a esperar El primigenio dice Este Avedo Douglas De las rocosas Seudotsuga Menciesi Junto Glauca De excepcional altura Tenía más de 200 años cuando fue arribado En 1937 Por un rayo La leyenda local cuenta que se Alzaba más allá de las estrellas Al caer se comprobó Que medía 66 metros Una altura record Big great Old one No man, no me cae entre bala Ay Y si salen los cholos esto como lo va a hacer Pecho No No hay pecho Ey, ey, vámonos 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 Ja, ja, ja Fuck Ay No Se apagó, güey A ver Esquivo Esquivo Agarra, güey, agarra, güey Ya ven ¿Qué quiere, loco? ¿Qué quiere, loco? ¡Cálmate, loco! ¡Cálmate, loco! ¿Eso se puede encender, creo? Ve a Lover, speak Ve a Lover, speak F**k ¡Ey! ¿Ya se acabó la tormenta? ¡Eso es todo lo que tiene! Se electrocuta este, wey A ver si dice el logo explica ahí, wey, vamos a corroborar Sí, 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 wey Eh, wey, qué gozo ¡Web! Ese, wey, cree que no lo vimos ¡Son varios, eh! ¡Uy, está grande ese, wey! ¡No, ya está munición, wey! ¡Ah! 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 No me toque a salir! No, güey, me mataron Chale, loco Bueno Vale, no es Tengo 12 balas Máximo esfuerzo Piense que no lo vimos Hay que dejar el grandote Para el último Fua 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 Me quedé sin munición Pero le gané Por eso dice que tenemos que ir a buscar entonces, eh Hombre, loco ¿Cómo voy a andar por el bosque de esa manera peligrando, güey? Mi mamá me va a regañar, güey Me falta que aquí salga otro Son of a bitch Subo ¿Qué hubo? ¿Escalo? ¿Escalo? Toc-3 ¿Qué es eso no tiene descripción? Ok, algo Toc-3 O-o Quiero ir para allá, loco, pero no tengo balas Ah, creo que sí es para allá. ¡No! ¿Por qué? El árbol. ¡Uy! Mucho texto. Dice, esta sección pertenece a un árbol que brotó en 1846, año que se firmó el Tratado de Oregón. Otros sucesos notables en los anillos. 1853, se forma el territorio de Washington, Washington DC. 1878, se funda la minería minera de Bright Falls, así como el propio town. 1889, Washington se constituye como estado. 1929, el árbol resulta dañado en un incendio. 1970, la minería minera de Bright Falls. Cierra tras la erupción volcánica de Cauldron Lake. 1980, erupción del monte Kikiriskiaga. 1987, el árbol cae durante una storm. ¿Por qué somos bilingües? Ah, mira, ahí tienen un número de todo. Se ven pura chingada, loco. Una bolita no tiene por haber que le sobre. Tú, arbolito. Tengo miedo yo. Necesito unas balas. Y no hay balas aquí. No hay balas aquí. No hay ni una fucking bala. Fu... Entonces, vine yo aquí para acá. Así que lo voy a ir aquí a ver. Este güey no tiene por cuerpo, por cuerpo acá. Su, 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 su. Se acaba bien rápido la linterna, loco. Va a ser chafa. Esos que vienen los tiangis y la verdad. No hay balas aquí. Sí. Sí. No hay balas aquí. No hay nada Cero miedo gente Cero miedo Ve a Lover's Peak Orale Es un té de fédico Y que aparezcan unos güeyes ahí ¿No? Ah Tengo a Dios de mis lados Pensé que me podía caer Ay, ay, ay Con que haya balas al otro lado Verde, verde, verde ¡Rápido, tenemos que movernos! ¡Vienen más! La lámpara que tienes es una mierda Las bengalas los mantendrán alejados Le dije, le dije Esa pinche lámpara china, loco Se chafa No sirve, no sirve Sí, claro que los veo Tenemos que movernos ¿Por qué? Porque así va la historia Sí, pero... ¡Muévanse! Perdí el arma allá Ah, tengo una pistola No deje de apuntarles con la luz Me llevó un momento Pero lo reconocí Estaba en el transportador Cuando llegué con Alice Había estado mirando Sabía quién era yo Estábamos en la dirección De Lover's Peak No podía ser una coincidencia Era el secuestrador Vamos, Wake Más vale que siga Prepáralos Y yo los derribo, Wake ¿Cómo va a ser el secuestrador, güey? Si no se ayudó No, Dios, bengalita Hula, f*** Mantén presionada, persona La bengala dice ¡Ah! ¡Puuh! ¡Acerca te digo, acércate! ¡Fua! ¿Espimos? ¡Ale! Vamos para acá, viejo Así, mira, el barrio Eso es lo que debió haber hecho desde un principio Uy, 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 uy Fue, 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 fue ¡Vale, güey! Listo No, no hay nada para acá, loco Uy, pues ya ni ocupo bala Ni tengo pistola Uy Si yo tengo reflejo de niño Se crea, se crea Este bato tiene Una puntería que yo, loco ¿Quién más? ¿Quién más? Permíteme, viejo, permíteme Ando buscando aquí cosas Este güey le dijo que porque así va la historia ¿Qué quiere decir? ¿Sabe algo que nosotros, no? Usa las bengalas de la caja de emergencia Mientras yo me ocupo de esto Dame la pistola Nada que hacer, güey ¿Es chiste? Dame la pistola No hay tiempo para tonterías No hay tiempo para tonterías Vámonos, vámonos Ahí se queda usted, viejo Prepárense Pronto los tendremos encima Prepárense Porque hablo en plural, güey También está loquito Corre, 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 corre ¡Qué casualidad! Las cosas no son así ¡Ajústate al programa, güey! ¡Ajústate al programa, güey! ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! ¡Espale! ¡Están apareciendo a todos lados! ¡Espale! ¡Están apareciendo de todos lados! Dale, dale wey, dale wey con la pistola Headshot Pinche zona bambista Dale wey Ya déjese de idioteses ¿Dónde está mi esposo? Sabía que iba a decir eso Había leído ese párrafo Es espléndido como escritor Felicidades Usted va a provocar algo glorioso y terrible Una vez que haya un apropiado control editorial ¿Pero de qué carajos se está hablando? ¿Dónde sales? Tú me entregarás el manuscrito completo O ella sufrirá mucho Si la puta es... Ah, pinche Alan, güey No, vuelve aquí Le juro que lo mataré si quiere a Alice Estruyéndome Vuelve aquí Tenía a Alice Y quería el manuscrito Porque pensaba que poseía poderes mágicos Pero no tenía ningún manuscrito que darle Tenía que volver con Barre Y pensar en qué hacer después ¿Hay algo ahí, no? ¿O no? ¿Están esos puntillos ahí? Por aquí hay algo Por aquí hay algo Vengala Munición De revólver Revolver cannabis Unos pájaros Oye, me caigo ¿Qué es lo que era ahí? No era nada ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Fu! 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 Ella, otra vez me quitaron la escopeta ¿No dura la escopeta aquí, loco? Qué miedo Qué miedo, chavalo ¿Qué, qué, t'esa? Seguida Hay algo ¿Qué, tesa? ¿Qué, tesa? Es una Zsa ¡ah! Seguida Eh ¿Qué, tesa? Un chibastardo, está esperando a emboscarme con sus demás amigos, ¿cierto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son trampas Ok Desperdicé una bala Oh, por aquí también se puede pasar ¿Qué se hace con esas trampas? A ver si las piso ¡Ah! ¡Qué carajos! ¡Oh! ¡Oh! Yo pensé que las puedes quitar o algo así Ahorita le disparé la otra y no ¿No jaló, hijo? Ay, 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 ahí está una Comprimension, ahí está otra Todo está calculado, gente Acá hay un friego No sé si por allá había algo Uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy Hay un cafecito Hey Como no voy a poder pasar we Hay una cabaña, mira, insinuado La bestia Tenemos balas, viejo, tenemos balas No Ah Hey Hey ¿Por qué? ¿Por qué? Todavía no Todavía no soy bueno disparando En la leche ¿Otra vez esa cosa? Ey, yo iba para este lado pensando que era para acá Me nultié, my Jimmy Uy, uy Ay Ay, nanita Ay, wey Mamá Escucho jadeo como si fuera un animal, wey Algo así, wey Nada más era uno O es el viento O sea, pobre Bueno O sea, es un malo O sea, es un malo Perro Pa' tu casa, perro Y se hizo la luz, viejo No Estoy buscando un botecito de café No lo he visto No No, eso no era Un paseo por el bosque Ay A huevo Un rifle Ay ¿Y si dispara con machino o no? Ay, joder No hay No hay No se No se Las pilas, no No se No Malo Fu Oí como se estrellaba el avión No tenía sentido Estaba claro que había caído ahí Pero era muy viejo Y obviamente llevaba décadas Le dieron unos calos fríos al viejo Y obviamente que teníamos que venir a investigar Muy chiquita esa puertita ¿De qué es esa respiración? ¡Loco! Listo ¡No! ¿Cómo que me caí? Ah, ese es el avión Pero parece respiración ¿O sea que el avión no está vivo? ¿Es como Tomás? Es neta que nomás había eso ¡No! ¡Suscríbete! Presiento que aquí va a haber una, una, una fucking pelea. ¡Suscríbete! 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 ¿Estás viendo que? del bosque me da miedo en espacios cerrados, loco ¿Qué era de esa vaina? Vámonos No sirve Ay, ¿qué es esa cosa negra, güey? Es un muco de fantasma Buenas Buenas noches, señor Al chile, no entiendo si tengo que ir por adentro o por afuera Vamos, querido ¡Dale, logro! ¡No! ¡No! Bien Ahora tenía que ir a curar No, no, así, así la vamos a dar Somos hombres o payasos ¡Ah, tía! ¡Fum! ¡Saltó! ¡Saltó! ¿Qué se supone que es eso negro, viejo? ¡Vengala, vengala! ¡Cobrecín! ¡Ven, no! ¡Epa, epa, epa! ¡Ven, ven, ven! ¡Orale! Ya casi llego, mira Ya casi llego, mira The darkness wears The face No entiendo qué es Cuídalas con vos a los árboles de las ramas ¿Qué? Lo, se llego, ve? No 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 ¡Pea! listo 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 ¡Eh, eh! ¡Fua! ¡Fua! ¡Oh, que la...! ¡Fua! A la primera. Madrejante de Dios. ¡Buenos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Me pica la nariz! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Cuántos de ustedes son? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se fue! ¡Vámonos! A ver, aguanten, déjenme acomodo. Un poquito. ¡Eh! Así. ¡Listo! ¡Ay, el micrófono, el micrófono! ¡Vámonos! ¡Estamos ready, viejo! ¡Para acabar con los espectros! ¡Con los espectros! ¡Con los espectros, tío! ¡Los espectros, los fantamas! ¡Y los monstruos! ¡Fua! 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 ¡Vámonos de aquí! ¡Cómo que no la voy a agarrar, güey! ¡Perdón! ¡Epa, epa! Ahora también los árboles son... ¡Embrujados! ¡Epa, epa! Ahora también los árboles son... ¡Está bien! Y no lo mató, eh. No me acordaba que traía el rifle, loco. Para matar ahorita a los grandotes. ¡Oye, oye, oye, oye! Estoy armado, eh. No, 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 no. No hay nada aquí. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡We are the champions! Muchi, muchi. ¡Barry! ¡Ay, el porche está lleno de pájaros! ¡Como la película de Hitchcock! Que no te vean. Voy para allá. Y no le abras a nadie. ¿Qué, estoy loco? ¡Escóndete! Ya voy hacia allá. Y no vayas a apagar las luces. Se le va la luz. Vuelve con Barry. Barry Allen. Barry, el hombre más rápido del mundo. ¡Como un fa, loco! Con la tembladera de la cámara y... ¡Sin más! ¡Ostana ya! ¡Saldo una vez! ¡Fuego! ¡Santa cachucha! Queremos investigar aquí. Son unos baños, lo que aquí se parece una niña. Un niño. ¡Eh, pero si hay luz! ¡Yuuu! ¡Hola! He aquí en la tele. ¿No prende? Me imaginé. Una historia no es una máquina que hace lo que le pides. La historia es una bestia con vida propia. Puedes crearla y darle forma, pero conforme crece empieza a tener sus propios deseos. También algo puede crear una reacción en cadena de sucesos que se extiende por toda la trama. Los personajes deben ser sinceros consigo mismos. Los acontecimientos deben seguir una lógica adecuada a la trama. Un solo error y la magia desaparece. La historia muere. Alice muere. ¿Cómo que Alice muere, viejo? ¿Y por qué no vemos a través de una tele? ¿Puedes hablar muchas gracias a las personas que se suben? ¡Ah! 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 ¡Aquí no hay nada! Pues sí, todos son hombres los que se parecen ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Cómo me cague? Llave del taller decía, cual es el taller? Ahora vamos a atropellar a los fantasmas ¡Fua! ¡Eh! ¡Si atropellamos fantasmas mismo! ¡Qué oler! ¡Qué oler! ¡Qué oler! ¡Qué oler! ¡Qué oler! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hombre perro! ¡Oh! Estoy de terco yo queriéndome ir por aquí loco y es por acá ¡Fum! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fum! 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 Suena como un laquete al carro, como en un San Andrés ¡Fum! ¡Fum! Ya no hay fantasmas loquio! ¡Fum! 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 que No sabía que me podía bajar Yo pensé que tenía que seguir así Fue mi error Esquivo, esquivo Ay no, hay que mover la palanca porque Y me bajo Listo, mira, eso tenía que hacer De un principio, loco Ah, era la pila El lanzabengalas probablemente Era la mejor arma que podía imaginar Para enfrentarme a esos seres oscuros Fua Quédense perros Kapun Kapun por dos Ahí vamos a barrer, ahí vamos a barrer Era el secuestrador Hijo de puta, ¿dónde está mi esposa? Basta de juegos Wade, entréguenos el manuscrito y volverá a ver a su esposa, así de simple Yo no Oiga, oiga Necesito tiempo para terminarlo Aún tengo que escribir el final Necesito una semana ¿No está listo? Necesito una semana Dos días La vieja mina de carbón de Bright Falls está cerca Es fácil de encontrar, citadino El edificio principal a mediodía Traiga el manuscrito y tendrá a su mujer Si no Bueno, entiende, ¿no? Sí, sí, lo entiendo Ahora vamos a fantasma No, eh, vamos, mira Barry dijo algo de unos pájaros por teléfono No, la bestia lo No, mancha que tengo que pelear con Barry Ay, me alegro tanto de verte Un par logró entrar antes de que bloqueara la chimenea No es normal Esos pájaros son muy raros ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué hago? vesp Ah, es una oscura de... es una oscura de ejemplo No, 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 no vamos No, no, no No, no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo sabe ese güey si yo fui que lo chacalé? Lo siento por pensar que estabas teniendo un ataque psicótico, amigo. No, 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 no. Para mí, lo sobrenatural nunca había sido más que una metáfora de la psique humana. Una herramienta que se emplea para escribir ficción, ahora se ve vuelto real. Y no podía expresarlo con palabras. ¿Aquí Barry Wheeler? Soy Rose. ¿Rose? Encontré las páginas del señor Wake. Oh, tan bella y dulce, chica. Podrían venir a buscarlas. Vivo en el parque para remolques a las afueras del pueblo. Estaremos por ahí en una hora. Yo... Gracias. 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 ¿Entonces la vieja loca del café era la villana? ¿Y si doña? ¿Qué? ¿Qué chile está al final? O sea que... Bueno, bueno. Vamos a poner la cámara ya. Omitir. Previamente en Alan Wake, Alice ha sido secuestrada. Alan, ayúdame, por favor. ¿Alice? Hara lo que le diga si quiere volver a ver a su esposa. Solo puedo contárselo a mi agente, Barry. ¡Demonios, Barry, le asesinarán! Eres mi mejor amigo y me preocupa que estés volviéndote loco. El rescate es un manuscrito que supuestamente he escrito yo, que se hace realidad ante mis ojos. Ya pasó. Justo como estaba en esa página, tan oscuro. Solo he encontrado algunas páginas sueltas. ¿Me entregarás el manuscrito completo? En dos días se cumplió un plazo. Encontré las páginas del señor Wei. Qué linda chica. No entiendo cómo Rose consiguió ese manuscrito. No lo sé. Tendrá sus fuentes. Ya te dije que fuiste muy duro con ella. Escucha, acabo de encontrar unas cosas interesantes mientras estaba investigando. Sí. Señor Wake, soy la Alwasil Breaker. Escuche, llegó el agente Nightingale del FBI. ¿FBI? Está ansioso por hablar con usted. Será mejor que venga a la comisaría. De acuerdo, voy ahora mismo. Acabemos con esto, ¿sí? ¿Puedo ayudarles? Me llamo Randall. Soy el dueño. Estamos buscando a Rose, la mesera de la cafetería. ¿Rose? Sí. Buena chica. ¿Quién es usted? Soy Alan Wake. El escritor, ¿eh? Oí en la radio que estaba de visita. Sí, le enseñaré su tráiler. Rose es una buena chica. Siempre paga el alquiler. Como iba diciendo, Al, he encontrado un montón de cosas raras en el archivo del periódico. ¡Este lugar es una locura! Desapariciones, muertes misteriosas, leyendas urbanas... Y, lo creas o no, la mayor parte ocurrió en Coldplay. ¿No es la de Shrek? Bueno, no se equivoca, señor. Los indios pensaban que el agua era una puerta limpia. Y la de Chori también, ¿no? O no, es la misma. Pero no me meto con esas cosas. Sí, entiendo. El caso es que había una isla ahí. ¡Este es mi pantano! Va a decir ahorita. Llamado Thomas Sein. Y, según algunos artículos... Y, según algunos artículos... Sobre él, era un sector de renombre. Pero se deja que se calle ese güey. Sin embargo, aunque busqué, no encontré ni un solo libro suyo. Sein era muy aficionado al buceo. Tanto, que iba a llamar Diversile al lugar. Sin embargo, el volcán bajo el lago entró en erupción en 1970. Y Sein se hundió con la isla. ¿Ya? ¿Terminaste? Bueno, ya lo voy a pasar aquí. Lo voy a dejar, ¿no? Bueno. 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 Y bueno, racita. Pues hasta ahí va a quedar. Ya la siguiente, pues va a ser la... El episodio 3. El rescate. Hasta ahí va a quedar el... El Alan Wake. Y muchas gracias a los que vieron en el string. Y a los que no. Pues no hay pedo. Lo voy a subir al YouTube. Y ya. Pues ahí lo ven. Pues sería todo. Les mando un saludillo. Y nos vemos. Ah, ¿se sigue escuchando? No manches. Venga, caballero. Lo llevaré al trailer de Rose. Oh, qué nombre. Y nos vemos.